El encuentro de hoy está planteado en términos de ceremonia y el pretexto es el Padre. Lo que pasa es que, claro, voy a empezar luego con... ¿de dónde viene toda esta historia del Día del Padre? Y bueno, estuve investigando un poco. No es muy nuevo, digo, no es muy viejo, en realidad empezó en el siglo pasado. Y bueno, parece que se va siendo famoso, gracias a los comerciantes importantes y a nuestra vocación por el amor material. Entonces, este es un aspecto que me interesaba también resaltar, pero bueno, la propuesta es partir de esta base, un poco invitarlos a que en lo posible, bueno, se puedan relajar, se puedan estar tranquilos. También vamos a hablar de las expectativas de cada cual. Y vamos a aprovechar el espacio fundamentalmente para conocernos. Que es... no sé cómo lo verán ustedes, pero suele ser un problema que cada día, con el avance de las nuevas tecnologías, vamos a culpar a alguien, cada vez nos conocemos menos. No tenemos oportunidad de vernos, ni de olernos, ni de saber con quién estoy, ni quién está conmigo. Es como que se desarrollan mejor las personalidades asustadizas, con miedo. Entonces nos escondemos mejor. Pero bueno, esta es una buena ocasión para ellos. De principio les agradezco desde luego que hayan venido hoy. Y a los que son compañeros porque son compañeros, a los que no lo son porque no lo son. En fin, a los que están aquí porque están aquí. Y entonces, este... El origen de las... voy a empezar por el origen de la celebración de esto, ¿no? El verdadero origen del Día del Padre surge el 19 de junio de 1909 en Estados Unidos. Es importante estos datos porque creo que marcan definitivamente, dan un aspecto muy especial del significado que tiene el Día del Padre. Y para quiénes. Entonces, allí, el 19 de junio de 1909 en Estados Unidos, una mujer que se llamaba Sonora Smart Dutt, quiso homenajear a su padre, Henry Jackson Smart. Este veterano de la guerra civil se convirtió en viudo cuando su esposa, la madre de Sonora, murió en el parto de su sexto hijo. Fue en una granja rural en el estado de Washington, donde Henry Jackson se hizo cargo de la educación de seis niños. Sonora Smart se dio cuenta que su padre había sido todo un ejemplo a seguir y propuso la fecha del nacimiento de su padre, el 19 de junio, para celebrar el Día del Padre. La idea de instituir un Día del Padre fue acogida con entusiasmo por muchas personas en diversos condados y ciudades, pero no fue hasta 1924 cuando el presidente Calvin College apoyó la idea de establecer un Día Nacional del Padre. En 1966, el presidente Lyndon B. Johnson firmó una proclamación que declaraba el tercer domingo de junio como Día del Padre en Estados Unidos. Esta festividad se celebra en la mayoría del continente americano el tercer domingo de junio. La fecha cambia en los países de origen católico. Esto es interesante porque pareciera que... cambia solamente como si los otros no lo fueran, pero bueno. Como el caso de España que se relaciona el Día del Padre con la festividad de San José, padre de Jesús de Nazaret, que se celebra el 19 de marzo. Una nota parecida hoy precisamente en el Diario del Mundo nos recuerda que en el caso español intervino una tal Manuela Vicente Ferrero, más conocida por su seudónimo literario Nelly. Nelly era profesora de la Escuela del Barrio de Belmonte cuando en 1948 decidió celebrar por primera vez en su escuela una jornada festiva con la que agasajara a los padres de sus alumnas. Lo hizo a petición expresa de algunos padres que estaban celosos de la festividad del Día de la Madre y le transmitieron su firme deseo de tener un día en el que sus hijos les homenajeasen. El primer año que se celebró la festividad del Día del Padre incluía una misa, entrega de obsequios elaborados por los propios niños y un festival infantil con teatro y poesías. Por otro lado, las profundas creencias religiosas de Nelly le llevaron a pensar que la fecha idónea para celebrar el Día del Padre debía de ser el Día de San José, 19 de marzo, ya que ella lo consideraba un padre modelo y cabeza de familia cristiana, además de humilde y trabajador. Sabiendo que había tenido tanto éxito el Día del Padre, el año siguiente Nelly decidió difundir su idea a través del Correo de Zamora y el Magisterio Español. Y así, poco a poco, su idea se fue expandiendo por toda la península. Pero no fue hasta 1951 cuando se generalizó en una entrevista que le hicieron en Radio Nacional en el programa Última Hora de Actualidad explicó lo que significaba ese día. La idea de la profesora del barrio de Belmonte, en Cuenca, encontró un gran apoyo en el magnate de los negocios y director general de Galerías Preciados, Pepín Fernández, que se encargó en 1953 de propagar la idea a través de una gigantesca campaña de publicidad. No podía faltar el otro gigante de los grandes almacenes y un poco más tarde se sumó su gran competidor, el Corte Inglés. Y así es como nació en nuestro país la celebración del Día del Padre. En estos dos ejemplos se unyace una idea clara de cuáles son las expectativas que conlleva este título, el rótulo de Padre. Parece que, bueno, es curioso porque de parte de la religión católica, bueno, como todo el mundo sabe, San José no era el Padre de Jesucristo. Pero, oficialmente, es el Día del Padre. entonces esto es como que empieza a generar, creo yo, un espacio de la confusión que luego también viven los padres. También es como un territorio no muy definido el del Padre. Es mucho más claro, por supuesto, el de la Madre, pero el del Padre no es definido para nada. Y creo que todas estas cosas contribuyen. Lo curioso es que en los dos casos de la promoción de esta idea, tanto en Estados Unidos como en España, fueron dos mujeres las que se ocuparon de esto. No fueron, no había hombres en este tema. Y a mí me parece, sinceramente, que ya es hora de que nos hagamos los cargos nosotros de la responsabilidad de decir qué es un padre, cómo es un padre, y asumir realmente cómo somos. Porque en definitiva es la pura verdad. No solo los hombres, sino que también los hijos tenemos una versión de nuestros padres que casi, no sé, se manifiesta en ciertos espacios. Es como si no hubiera nunca una confrontación. Confrontación no tanto como pelea, sino como integración, como posibilidad de integración entre estas dos ideas que suele tener el padre y que suelen tener los hijos. Es decir, una cosa muy curiosa, cuando somos hijos tenemos una perspectiva del tema, que luego con los años uno va comprendiendo el porqué, pero lo real es que, bueno, vivimos en mundos bastante distintos e incomunicados. Y esto tal vez es lo más dañino de las relaciones. Cuando no hay comunicación, las relaciones tienden a deteriorarse y a ser tóxicas. Entonces, la idea que a mí me parece que subyace en esta idea de celebrar el padre hoy parte de aquí, de que podemos nosotros generar la conciencia necesaria respecto a lo que sentimos y experimentamos los hijos e hijas junto a los padres respecto a la experiencia de la paternidad. En una palabra, salir del modelo demandante que pesa sobre los padres y pasar a una propuesta centrada en lo que el padre como individuo quiere y necesita también como persona. Incluirlo no como simplemente como alguien que tiene que proveer, sino como alguien que también tiene algo que decir de sí mismo precisamente porque es una persona. Y pareciera que en todo este modelo eso no está presente. Entonces, parece claro que el modelo de la paternidad incluye una parte de obediencia a lo externo antes que a lo interno. Y con los resultados a la vista nos es más fácil ver que no estamos ante un modelo que promueve el amor ni la armonía, sino el cumplimiento de un modelo de crianza útil, productivo e igualmente cuestionable. La mentalidad patriarcal no se basa ni busca el triunfo de las emociones, sino el de los intereses. Esto me parece que es importante. La acumulación de riquezas y el culto al patrimonio poniendo el acento en la propiedad privada. Que esta es la gran introducción de cuando se trasladó la época de cazas recolectores a agrícola y ganadera aparece este modelo que es el de la propiedad privada. La acumulación de riquezas, el culto al patrimonio y poniendo el acento en la propiedad privada. Esta es muy posiblemente la raíz del conflicto de nuestros días, muestra su aspecto más descarnado, sobresaliendo a la violencia como consecuencia de los excluyentes objetivos materiales. Sin embargo, es creciente la conciencia de que lo prioritario reside en la calidad de los vínculos que establecemos. No es concurrente ni necesaria la acumulación de riquezas como paso previo a la generación de vínculos basados en el reconocimiento, la valoración y el respeto. En todo caso, es importante desarrollar nuestras fuerzas creativas por medio de la confianza en nuestros recursos y en nuestras necesidades. El sentido de esta celebración es utilizar este encuentro para ponernos a crear en conjunto, aprovechar este espacio que estamos, que estamos todos los que estamos, y hacer un acto creativo. En vez de venir a celebrar esta historia de San José, con independencia de las creencias que cada uno pueda sostener, o lo de la señora de Estados Unidos, empezará a poder centrarnos y decir, ¿qué es lo que podemos celebrar? Y yo creo que lo que podemos celebrar es que somos creativos y que podemos construir un modelo propio de este padre. Aunque, precisamente, seguramente tiene muchas facetas negativas, el mío también lo tuvo, no solo, pero bueno, y hay que darle un lugar también a lo negativo, porque en realidad lo negativo y lo positivo es parte de nuestra. no existe una cosa sin la otra. Esto es la base del sentido común. Es decir, a veces cuando somos niños no podemos tener en claro esto. Nosotros queremos que las cosas sean de una manera, pero claro, la realidad dice, pues no, junto con esto va lo otro. Junto con la satisfacción también va la frustración. Junto con la alegría va el dolor. En fin, son polaridades que a lo largo de la vida vamos aprendiendo y que cuando somos más jóvenes no alcanzamos a entender bien, pero aprendemos, todos aprendemos. Entonces, la idea es hacer este espacio por medio de intercambio grupal. Que al principio lo voy a digitar yo, un poco dando la palabra, interviniendo lo menos posible, porque somos bastantes y no tenemos tanto tiempo para hacer un trabajo más grande, pero sí que me parece que podemos llegar a abordar el tema este de crear un padre, de crear un retrato del padre con todos los aportes de cada uno de nosotros y con todo lo que nos mueve este trabajo, porque seguramente lo podemos poner en lo meramente cognitivo y podemos hablar de nuestro padre como se habla de un DNI, pero también podemos hablar del padre que hemos tenido y que nosotros también somos como una persona, como un ser humano. Y entonces la cosa puede cambiar, porque ahí esto sí, podemos reconocer la marca que nos deja este vínculo y cómo esto influye en toda nuestra vida. Y no solo en la nuestra, sino que también en los que nos continúa. Porque, no sé, alguna vez leía una cosa muy bonita que decía que el problema de la paternidad y de la maternidad es que se enseña inconscientemente. No hay ningún padre, ningún hijo, ninguna madre, ninguna madre que enseña a sus hijos conscientemente lo que hace. Se enseña inconscientemente porque lo actúa. Y lo curioso y también más importante es que el hijo también lo aprendemos inconscientemente. Lo aprendimos viendo. y ahí es donde nosotros sacamos esta enorme conciencia de la paternidad o la maternidad en una etapa donde no podemos defendernos, donde solamente podemos tragar lo que vemos e interpretarlo con una cabecita que, bueno, que tenemos cuando somos niños. Entonces ya después con muchos años entonces podemos reflexionar y poder recolocar las cosas. Pero hasta ese momento hemos aprendido lo que vimos. La idea es que, bueno, esto yo lo llamo que es un grupo de encuentro y a mí me parece que es una herramienta válida para tratar este tipo de temas que internamente y luego en la vida de relación nos dividen y nos enfrentan. Porque desgraciadamente tenemos un grave problema cultural, una herencia cultural y es que no estamos educados a escuchar y tampoco estamos educados a a expresar sobre todo emociones. Entonces todo esto genera como estáis más o menos percibiendo ahora un monto de presión interna que cuando la expresión surge suele surgir como agresividad o como violencia. lo cual termina por ser un amo que obedecemos porque como no conocemos no podemos controlar y entonces termina generando los conflictos que genera. Entonces la idea que yo introduzco que quiero introducir con este grupo es la idea de que podemos hablar sentando la base en escuchar que por otra parte es la manera que podemos salir de este atolladero que hombres y mujeres tenemos montada y que de realidad perjudica a los dos y perjudica a todo el mundo porque en realidad no se beneficia a nadie. No hay un beneficiario de estas dificultades de estas peleas y de esta ceguera en la que caemos. Entonces creo yo que una de las formas es poder aprender a hablar aprender a escuchar y sobre todo a desarrollar una palabra que está de moda aunque no lo suficiente pero sí que sería la tolerancia. Que es ahí donde tenemos un problema y es como si yo tuviera la conciencia de que el que me habla ella o él sí saben lo que quieren y entonces me quieren herir y entro en una cosa mucho más de mucho daño para mí mismo cuando la realidad es que el otro no puede hacer nada mejor de lo que hace. Porque yo tampoco sé hacer nada mejor de lo que sé y si yo puedo verme desde ese lugar tal vez pueda ablandar mi mirada frente al otro y comprender que estamos en las mismas que somos ignorantes de montones de cosas esto abre una gran puerta que es la capacidad de aprender porque si uno no es ignorante no puede aprender pero a la vez te genera conflicto porque se producen peleas con los juegos de poder y todo esto y entonces es como si uno tuviera miedo de quedar por debajo del otro en fin aquí se disparan otras cosas que merece que se trabajen desde otro lugar pero bueno para la experiencia de hoy mi propuesta es esta es decir bueno la idea es que podamos hablar de lo nuestro en primera persona sin caer en la generalización decir nosotros los hombres no, no, no yo los hombres no tienen la culpa de quien soy yo ni las mujeres tienen la culpa de lo que es alguna de ustedes no, cada uno es como es y hace lo que puede partiendo de esa base pero así como es y haciendo lo que puede es cuando más importa porque esto es lo que parece que nuestra cultura se nos omite si no somos famosos si no tenemos un reconocimiento especial entonces nuestra opinión no vale nada y es mentira es mentira porque con nuestra opinión por lo menos y hoy lo vamos a poder experimentar claramente construimos realidades y esta es la cuestión que seamos conscientes de que nuestra opinión construye realidades que nuestros sentimientos construyen realidades que nuestras sugerencias nuestras propuestas nuestros miedos construyen realidades todo el tiempo estamos construyendo la realidad en la que vivimos por eso es tan difícil a veces decir vaya que vida y claro porque es muy difícil decir esta es la vida que yo me estoy haciendo porque siempre es más fácil culpar al otro a alguien pero en este caso va por otro lado la idea la idea es trabajarlo desde otro ángulo y sobre todo bueno no se trata de perdonar a ningún padre ni a ninguna madre ni a ningún hijo no, no en absoluto no hay que perdonar a nadie yo no tengo esa propiedad de poder perdonar ni siquiera a mí mismo entonces intento de llevar lo mejor que puedo de lo que me pasa y de convivir con el mundo de la mejor manera que pueda y en este caso intento transmitir esto mismo para que no se angustien los que están angustiados y para que se permitan relajarse y aceptar que bueno hacemos lo que podemos entonces a mí me parece la propuesta es que las intervenciones se produzcan desde lo vivencial y la participación y que el que escucha algo que le resuene que pueda intervenir que pueda intervenir como resonancia alguien dijo algo que a mí me ha tocado me choca me cabrea no me cabrea me gusta no me gusta me emociona no me emociona vale poderlo incluir en el producto total porque esa es la idea que vamos a hacer estamos construyendo un producto total sí yo había apuntado que el reconocimiento de lo que es que muchas veces no es lo que yo quiero pero es lo que es nos brinda la posibilidad de posicionarnos frente a lo que debería ser y ahí es donde realmente donde uno puede aprender a la tolerancia sobre todo la tolerancia con uno mismo porque uno tiene una idea de cómo tendría que ser y no no es posible alcanzarla porque las ideas son ilusiones o fantasías y el que soy el que soy tengo mis recursos y mis limitaciones y tengo precisamente hasta ahí llego no puedo más entonces bueno merezco mi propio respeto y creo que esa es la base del tema que cada uno merece su propio respeto y si uno no se respeta a sí mismo muy difícilmente puede respetar a los demás entonces como verán siempre el trabajo es un poco qué siento yo y qué expreso un poco en vez de poner todo afuera empezar a poner un poco adentro la observación y tener más conciencia de lo que me pasa entonces bueno a ver la idea es ¿podemos aceptar el Padre que nos tocó? ¿podernos aceptarnos a nosotros tal cual somos? la idea es celebrar un encuentro real un encuentro con lo real lo real es lo que somos lo que lo que nosotros creemos incluso puede ser discutible pero es lo que sentimos bueno yo siento que soy esto y tal vez no no es lo que me hubiera gustado ser pero es lo que puedo admitir de mí después otro me vivirá de otra manera y tiene todo el derecho y no voy a interferir en ello pero lo que cuenta es lo que yo me digo a mí porque esto es lo que luego también digo a los demás ¿somos el Padre que tuvimos? esta es una pregunta que me pareció interesante porque muchas veces pasa eso que nosotros somos el Padre que tuvimos y ahí ya el chiste no es tan gracioso pero sí que es una cosa que tenemos para reflexionar porque si puedo ver eso también es verdad que si somos el Padre si soy el Padre que tuve puedo dejar de serlo pero si no sé si soy el Padre que tuve no puedo hacer nada solo repetir este es el problema de la conciencia y la inconsciencia ser Padre es una es una relación específica es decir el Padre es una relación específica no es ningún otro vínculo el Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo y así nos relacionamos en nuestra cultura y marca esta relación marca en los dos sentidos y se sufre y se disfruta y a veces bueno el dolor está presente en nuestros vínculos porque es parte de la vida y celebrar al Padre es también una manera de poder celebrar al Hijo esto es algo curioso porque pareciera que mi Padre es mi Padre y yo soy su Hijo y esto pero no es verdad yo también soy Padre y también soy Hijo y Él también es Padre Hijo o ha sido Padre Hijo y eso es lo que nos pasa a todos Madres también todos es que aquí hay un montón de cosas a entender sobre todo entenderla no solo por un problema meramente teórico sino porque condiciona nuestra vida porque en función de esta relación que yo tengo con mi padre o con mi madre es que construyo el resto de mi vida también son las parejas así también son mi relación con mis hijos de esta manera es decir es muy sutil el aprendizaje que hacemos y las consecuencias que arrastra todo esto a mí me parece que es curioso que pase inadvertido que la práctica del Padre en realidad comienza cuando somos niños no nos damos cuenta que esos niños nuestros niños nosotros mismos cuando nos tocó ya estábamos empezando a ejercer de papá y en nuestra cultura eso no no consta es como que la observación de estas cosas no tiene mayor significado y yo creo que las tenemos que introducir y tal vez este es uno de los sentidos más profundos de esta propuesta que traigo y quería cerrar esta pequeña introducción porque espero que haya sido menos menos pesada de lo que de lo que puede hacer algo que que dijo Shakespeare ¿no? que un hombre sabio es el que conoce a su propio hijo y yo creo que sí yo creo que queda para varias interpretaciones pero cualquiera de ellas suena bien suena bien entonces este bueno me gustaría pasar a una pequeña presentación de cada uno que digan su nombre yo que sé siglas para darse a conocer dentro de este grupo y un poquito tal vez sobre la expectativa que quisiera llevarse de aquí que le apetecería y un poco abrir el juego de esta manera para que todos comencemos a producir y también incluir por supuesto lo que se siente cómo está cada cual bueno y y le cedo la palabra como queráis adelante yo me llamo un genio y estoy aquí porque uno me dijo que había expectativas sinceramente he venido porque creía que esto iba a ser un encuentro de varones porque yo también conduzco grupos y demás y de otras historias o de las mismas y bien pues mi expectativa era esa porque además yo me llamo muy bien con las mujeres y sé que piensa la mujer de los hombres y yo quería hacer una aportación sin pero palo que creo que tiene fundamental importancia en el tema que nos ocupaba hoy desde el día del padre es que no hay que olvidar que independientemente de la señora esa norteamericana o de la maestrita esa de los años 40 en España nos hemos movido tradicionalmente en un contexto social y religioso judeo-cristiano y eso yo creo que ha marcado profundamente la expresión de nuestros padres y la transmisión que nos refiere de los no me quiero enrolar mucho porque no podemos hay una cosa que es fundamental del judeo-cristianismo me voy a refirir o sea el cristianismo mamó todo del del judaísmo entonces la figura del hijo es importante en la medida que es el heredero de un linaje que el padre también es una labor de la carrera o sea el individuo como individuo no se tiene en cuenta es importante el origen la cadena de transmisión que empezó un día hace miles de años quien lo recuerde en su linaje y entonces tú tú te debes a tu linaje a la transmisión que te transmite y tú eres un hombre con lo cual mi abuela decía una cosa los curas casan a todos los que los llevan todo el mundo potencialmente puede ser padre pero nadie se le ha educado para que sea padre entonces ¿qué es lo que pasa? nuestro comportamiento de padres y de hijos no es tanto la impresión nuestra de lo que somos como se desencarnamos en este espacio mundo sino que inconscientemente asumimos todo un linaje biológico cultural personal de nuestros ancestros y se ve perdón una cosita te quiero cortar esta confusión se genera porque yo llevo un grupo de hombres también y entonces el planteo este naturalmente viene de por ahí pero la propuesta que te quería decir que no está mal lo que estás diciendo pero me gustaría que me hablaras de ti ¿sabes? porque eso es lo que me importa no importa tanto pero empieza por ahí la concepción que yo tengo de este preámbulo de lo que es la paternidad o sea yo ahora con 60 años he descubierto quién era mi padre pero no por lo que él me mostró o me fue demostrado sino por lo que yo he llegado a comprender lo que decía Serpio el sabio mira a su hijo conoce a su hijo yo conociéndome a mí he aprendido a conocer como eran las motivaciones de mi padre ¿no? ¿eso qué pasa? yo me estoy expresando ahora pero yo nunca me he expresado como yo pero por eso por eso era la propuesta de que nos expresemos a través de mis ancestros entonces soy o sea yo soy el resultado de un linaje que me han impuesto unos criterios políticos religiosos culturales y yo desde mi máster de infancia porque tengo conciencia de cuando tenía dos años muchas cosas yo cuando ya tenía 14 años puedo decir que como no estaba de acuerdo con eso que se me transmitía yo me había y a partir de ahí pues me digamos que me auto-mancipé de la tutela del padre y de toda del padre físico pero también de la tutela patriarcal pero como ha sido tu padre como es como que memoria guardas tú de tu padre y que vínculo tienes tú con él ahora mi padre fue un señor que yo jamás le oí decirle a su hijo que era yo que bonito eso tiene y eso como te afectó a ti eso me afectó me traumatizo eso es lo que es eso es lo que importa ¿me entiendes? porque si no nos perdemos pero me da la impresión de que eso te cabrea ¿no? ya sé de qué viene la cosa sí pero eso no sé si te deja de cabrear lo que quiero decir es que yo estoy a lo mejor exagerando lo que quiero decir es que el sentido de la paternidad que yo conservo oiga por el paradigma que se quiere pintar de los padres no tiene nada que ver nada a lo que a mí se me transmite ¿esa es la idea? que hablamos del padre real ¿qué te pasa? para mí he estado por inventar todo ¿por qué? porque lo que estás inventado es lo que a nosotros de mi generación nos han grabado y entonces como a mí no me gustaba ese modelo yo me invento otros modelos o sea mi modelo por ejemplo fue que yo rechazaba ese tipo de familia ese tipo de transmisión ese tipo de paternidad yo tengo una pareja desde hace 32 años pero no me he casado porque rechazaba la familia yo voluntariamente no he tenido hijos porque no he querido porque yo decía esto yo no ¿por qué? porque yo fui consciente de cómo de manera inconsciente tú transmites aunque no esté de acuerdo los paradigmas sociales entonces yo voy a ser entre comillas tan carrón como ha sido pormigo porque sé que hay una parte de mí la parte de la sombra que lo va a expresar ¿por qué? porque lo llevas aprehendido con H y mamado de un entorno y me cagas vale gracias pero gracias gracias por lo que has dicho a ver ¿qué tal? los que estén resonando también pueden hablar a ver a mí me sale que a ver primero bueno primero estoy muy nervioso no a mí lo que me sale en la sensación de lo que te escucho a ti vale es que desde mí si yo quiero en este momento recrear o crear una nueva figura padre primero tengo que hacerme cargo del padre que tuve y no hay un día por más explicaciones porque tengo heridas y no las tengo solamente intelectuales las tengo emocionales entonces creo que es fundamental sostener las heridas emocionales porque se sostienen y se sostiene la sombra si uno está en la sombra esto es lo que me disparó si yo estoy en la sombra y conozco mi sombra entonces y la puedo sostener puedo transformarla puedo transformar mi rabia mi resentimiento mis acustias porque primero las sostengo y al sostenerlas esa fuerza me lleva a la transformación entonces incluso ante cualquier situación como ver que me pasa que soy que ahora se me fue un poco de los nervios y eso de aquí no te gusta bueno lo siento no pero también te iba a proponer si podías hablar más de tu padre que de esto porque si no nos vamos a lo teórico que tu vivencia como de tu padre de mi vivencia como de mi padre claro y para mi mi padre fue un era un hombre profundamente sensible era un un ser sensible loco y surrealista y me parece maravilloso y no estuvo en determinados momentos en mi vida que hubiera necesitado que estuviera sí claro lo hizo como pudo pero pero sí reconozco una cosa que en la medida en que cojo a mi padre igual que cojo a mi madre que lo siento internamente yo tengo más fuerza y tal y mi padre la parte superiorista mía yo también tengo cosas superioristas pero mi estilo y francamente sí lo que te quiero decir que me gusta mucho la propuesta que hiciste gracias bueno yo tengo que comentar Hugo que mi nombre es Hugo eso para empezar por el principio segundo quiero comentar que yo gané la primera batalla que he ganado como supongo lo han ganado ustedes pero tengo cierta conciencia de que soy una esperma realizada la primera batalla lo tengo en mi instinto y desde ese instinto estoy aquí ¿por qué? porque quiero encontrar respuestas porque no sé muchas veces cómo dejar esa maleta que lleva que viaja conmigo desde niño y digo ¿cómo hago para dejar la maleta? la tengo que abrir la tengo que abandonar la tengo que meterme adentro ¿cuál es el camino para poder dejar esa maleta? esa es mi pregunta a la tarde a mi padre bueno a mi padre lo he querido enormemente lo he amado profundamente pero la maleta que yo visualizo era la maleta que él tenía cuando se iba de viaje a Mendoza y yo me quedaba solo en Buenos Aires solo entre paréntesis a cargo de mi madre de mi hermana de mi tía de mi abuela con seis años pero soy entonces bueno esta parte de está bien o sea que lo que quisieras es saber qué hacer con la maleta exactamente ok sí, sí, sí perdón Charo y Rogelio ¿cuáles son las expectativas? para que no se nos pierda eso si el pecado o sea el pecado del perante fue una cosa que resolví con 14 años lo de la maleta ya yo dije una cosa ¿a qué enseñó? pero ahora ¿ahora qué expectativa tienes? ahora mismo ¿con relación al padre? no, sí con relación al padre contigo con lo que sea yo lo que desde mi punto de vista lo que yo he asumido es lo que la paternidad de mi padre me transmitió también cultural es que yo tengo yo me he propuesto a mí mismo la obligación de lo que yo pueda transmitir en los entornos donde me muero es dar una imagen obviamente no una imagen sino vivenciar y transmitir con mi forma de vida unos modelos de lo que yo he considerado que es un padre de lo que he considerado que obviamente el antítesis es de lo que me transmitió el niño claro entonces ¿qué le pasa? pues yo a mí me gustan los niños de eso he estado de monitoreo voy a estar 30 años y yo estudié mucho con niños y con jóvenes de todas las edades me comporto son muy amorosos a mis amigas me dicen que soy un hombre muy mujer quiero decir entonces yo digamos que en mi evidencia particular lo que he intentado ha sido asumir lo que yo he visto en mis padres en mis padres y en mi madre por los rebotes y entonces como a mí son modelos nos han gustado yo he generado otros modelos que me parecen más consecuentes por lo que yo siento no con el modelo que nadie me impone ni el corte inglés ni el corte inglés ni nadie o sea yo digo para mí un padre es una persona protectora perdón Rogelio lo que te preguntaba era ¿cuál era tu expectativa? nada más que eso yo nunca tuve expectativa ahora has venido aquí para algo esto perfecto eso eso esto la expectativa el efecto tú quieres escuchar perfecto magnífico 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 eso el tema el tema padre o sea yo lo creo a niveles de funcionar y yo dije bueno a mis 14 años yo me tengo que buscar perfecto está bien se pueden incluir aquí más acá está bien aquí hay hueco ahí está al lado de Julio gracias ahora y allí ¿ves ahora? ¿está bien así? ok perdón la interrupción por un segundito que termine ¿cuál era tu expectativa? a aprender ok perfecto perdona buenas tardes a todos si buenas tardes soy Antonio Miguel tengo 60 años recién un chavalín y de mi padre recuerdo muy poco porque me quedé sin él a los 7 años escasos pero si tengo vivencias de pues de cariño de él si me acuerdo como tener 5 años si me acuerdo de pues si de vivir un poquito con él claro de llevarme una moto que tenía esas cosas pero muy cortas es como una película que empiezas y se corta enseguida y después ya la vida te cambia si la cuestión es cómo te afecta eso que estás diciendo ¿cómo? cómo te afecta esto que estás diciendo si bueno puede decir esto ¿cuándo fue ya? no, ahora, ahora ahora no yo tengo una hija yo intento darle a mi hija digamos el cariño que puede dar unas veces más otras menos ahora los hijos son un poquito difícil como sabíamos antes igual seguro aunque antes estaba un poco más arreglada la cosa si, si por decirlo así y bueno pues con él ya tengo muy buena relación y ya le digo una puntuación que podríamos dar porque daría algunas veces en cuatro y otra en siete nunca llevo tampoco a expectativas muy altas tal vez por yo que sé ¿por? tenemos buena comunicación pero quisiera tener más y algunas veces no se dan comunicaciones del todo que yo quisiera pero vamos vale, vale es mala comunicación no, pues está bien ¿no? mala comunicación y las expectativas pues he venido nuestros compañeros sí pues a conoceros y adquirir un poco de conocimiento sí bueno está bien vale gracias yo me llamo María José María José y resueno un poco con él con la figura paterna yo lo tuve menos todavía Antonio es tu nombre yo soy Antonio Miguel Antonio Miguel Antonio bueno yo lo tuve cinco meses o sea que no recuerdo cinco meses de vida uff no recuerdo nada absolutamente claro lo que tengo es un vacío mi padre es un vacío y como una sensación sí pero está bien es una sensación ¿y qué tal la sensación? ¿te gusta? hubo tiempo en que era era muy pesado era doloroso pero yo creo que le he dado su lugar y no me duele tanto es verdad que es como echarle menos algo que ni siquiera has disfrutado es algo raro ¿no? porque echarle menos echarle menos algo que ya has tenido ¿no? no 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 porque también está los otros tienen ¿no? y uno no es tonto claro si y esta ¿no? eso jode mucho ¿no? sí quizá me haya incluido también claro en la relación con los hombres seguramente y el buscar esa figura ¿no? claro pero no es que no puedo decir nada más de la figura paterna ¿no? bueno la cuestión es que lo que estás diciendo son dos cosas ¿no? que uno es esto que es la historia pero otro es lo que te pasa a ti y lo que te pasa a ti existe ¿no? con independencia de que esta persona se ausentó cuando tú tenías cinco meses de alguna manera te constituye ahí hay una carga que es importante que la estás poniendo en compartirla con nosotros y digo joder ¿no? ¿cómo te hace sentir a ti eso? ser consciente de que este no sé algunos por por exceso y otros por defecto pero lo real es que está presente ¿no? sí muy presente eso voy ¿no? claro está siempre ahí es más muchas veces pienso que está ahí es que está ahí está ahí claro he llegado a sentirlo entrar en mi habitación mira tú mira tú sentarse al lado mío en la cama claro mirarme claro quizá un sueño no lo sé pero yo lo he sentido bueno no sé pero menos vacío ¿no? claro y con respecto a las expectativas simplemente compartir compartir experiencias compartir y escuchar por supuesto bueno enriquecer y enriquecer gracias ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? hola a todos hola estoy muy emocionado de estar aquí vale perdón dime tu nombre ¿el cristiano? no para mí para todo para todo gracias y nada esto respecto a la maleta o a la mochila hubo hubo yo 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 he soltado la mochila varias veces y ha vuelto y vuelve y vuelve y vuelve con fuerza y el padre insiste insiste mucho está en vida ¿no? respecto a no sé cuando yo era aquí que he estado bastante bastante ausente yo he sufrido una falta de de cariño de amor de todo lo material pero pero nada de espiritual nada de emocional nada de de amor y parece increíble ¿no? que que tengas tanto de espiritual todo lo que dices que no recibiste lo tienes que estás mostrando ahora misterioso porque aprendido porque bueno pues la vida la vida me llevaba por ese camino ¿no? claro buscarlo buscar algo espiritual buscar esa otra esa otra cara de la familia ¿no? claro que sí o sea que también puede ser un camino el padre ¿no? es un gran hombre de negocios y tal y muy muy próspero en sus negocios pero pero en su vida por lo menos por lo menos a mí no me ha dado nada claro en principio entonces yo sigo con la lucha ¿no? mis expectativas de este curso de este taller que ya me ha estado a mi año y tal era porque porque realmente quería ver alguna luz de por qué el conflicto con mi padre por qué el conflicto sigue ahí yo con 44 años porque si no de alguna manera me obliga a depender de él en el tema laboral ¿a tú trabajas con él? bueno es que no lo sé realmente no lo sé porque porque sí que trabajo con él pero no trabajo pero no me quiero independizar pero no me dejan me coercian me amenazan me ponen una serie de condiciones para que para que me den atado ¿no? siempre me tiene cogido con cuerdas ¿no? para que esté a su lado y y bueno eso es más o menos mi reflexión si acaso luego no está bien ¿cómo te quedas? porque empezaste muy emocionado ahora me parece que cambió pues mira a mí me da un pequeño agujero en el trabajo ¿no? pero estoy con las con los comentarios de los compañeros y tal pues estoy comprendiendo algunas cosas y asimilando y poco a poco voy mejorando en ese aspecto ¿no? o sea que cada vez cada vez me duele menos ¿no? cada vez me duele menos pero bueno pues ahora ahora también me está relacionando con una historieta de un negocio de no sé qué con sus dramas particulares de sus de sus historias que tengo que estar ahí que tengo que estar ahí y yo lo que quiero es vivir mi vida y mi cliente claro claro y tener una buena relación con él y ya te digo que la mochila la he soltado muchas veces pero luego vuelve vuelve por los lazos familiares porque porque bueno estás ahí estás ahí un poco pillado con eso bueno pero a mí me queda me queda pendiente y te ruego que no lo olvides que qué es lo que te va aclarando al escuchar a los otros que no te lo olvides a la hora de poder soltarlo porque será bueno que esta devolución se produzca ¿no? porque esa es parte del juego hay algo que rebota claro por eso pero ahora mismo no porque date tiempo date tiempo también para que bajes ¿no? sin exigencia bueno seguro que vamos ahora aquí despido y veo las cosas mucho más me alegro eso te digo porque hay algo de aprendizaje que hay que tener en cuenta vale vale bueno yo me llamo Juan Manuel y mis expectativas para hoy eran muy bajas porque yo pertenezco al grupo que trabajamos de hombres con Pedro Pablo y cuando nos planteó esta historia y si hay quien va a querer venir pues bueno está aquí para los de esto y de hecho mandé a unas invitaciones y yo venía diciendo pues no sé vamos a estar allí los cuatro datos que estamos por los días gracias por venir porque me ibas a hacer compañía y joder verlos a todos aquí me ha llevado una gran alegría ¿no? porque además soy el único de grupo de hombres cabellinos entonces ha sido de otro grupo esto está en el otro grupo y ha sido y ha sido una gran alegría ¿no? verlos aquí y de esta manera ¿no? y bueno ya que mis expectativas ya se han cumplido con crece y y y bueno para mí esto del padre siempre bueno para que sí todo el mundo ¿no? pero para mí fue un conflicto muy grande siempre siguiendo con la metáfora esta de la maleta pues yo tenía una maleta con siete candados que no eran yo capaz de abrir que no sabía que había pero que que me creaban una serie de pesos y de cosas que eran tuve ¿no? ahora yo creo que por lo menos la he abierto y hay cosas que unas que las conozco otras no y que bueno por lo menos puedo dudar ahí en ella ¿no? y pero sobre todo tengo la sensación siempre de de ese deseo irreferable de satisfacer a mi padre y no y no encontrar una una reciprocidad ¿no? o un un hiki en la gente así de un oferte o algo ¿no? y eso siempre me me dio una angustia muy grande ¿no? y y y no se entre arriba sí sobre todo esa sensación ¿no? y la ausencia de de muestras de cariño de afecto de ausente totalmente en ese sentido ¿no? y ahora como tengo dos hijos pues sí que muy conscientemente sí que sé que no soy el padre que sube ¿no? y que estoy en ese aspecto estoy muy contento ¿no? en la en la vivencia que tengo con ellos no sé hasta qué punto lo hago bien o mal ¿no? pero sí que disfruto más de otra cosa ¿no? al principio tenía mucho pánico sobre todo cuando Nicolás fue el primero porque me pesaba mucho mi padre ¿no? y me daba pánico ¿qué iba a hacer con este ahora? pero ahora lo digo de una manera satisfactoria ¿no? y bueno no sé el término muy bien de saber todavía dónde colocar el mío a mi padre pero no le supo tanto ¿no? algunas veces tengo la sensación de que tenía que saldarle yo a él ahora o que hacer no sé qué muy bien para que incluso para darle mejor yo a él porque no sé cómo estoy yendo por ahora no sé no me siento a mí a mí lo que estaba diciendo me 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 llevaba a cuál es mi satisfacción ¿no? cuando decía antes que sí me siento satisfacto muchas veces como el padre y es que con la edad que tiene tiene 17 años es mayor siento que me quiere y yo con los 17 cuando tenía 17 años bueno no maté a mi padre porque no sé podía hacer algo y con 17 años que tiene siento que me quiere y me lo demuestro muchas veces y eso me tiene encantado ¿no? y otra cosa que os agradezco a vosotros que os agradezco un poco más mayorcitos que que muchas veces yo cuando decías tú que tenías 50 y no sé qué he dicho yo yo 50 años dando vueltas a esta historia una puta pareja soy un chavalito ¿no? eso es lo que tiene de bueno el grupo yo quería agregar que tengo tres espermas victoriosos más Diego Alejo y Fernando ¿qué va a ser? mi nombre es Juan Carlos y tengo 42 años y estoy muy feliz de estar ahí no sé esperaba esperaba el día del padre con ganas no sé qué bien qué bien qué bien precisamente tengo un hijo tengo un hijo de 14 años hace 14 años y una hija de 8 y bueno estoy divorciado no he estado con ellos tampoco he estado con mi padre y hace un tiempo me parece una cosa muy curiosa que iba con mi padre y con mi hijo en una rara que somos familiares y me vi haciendole cosas que a mi hijo se ha dado en la pierna y no sé qué y siendo un poco pesado y me dice mi hijo eres muy pesado y yo papá como tú claro me parece con mi padre digo ya verás tú cuando te veas con su hijo haciendo lo mismo te vas a tocar un susto y eso fue algo muy importante y entonces como que tengo las ganas de conocer a mi padre mi padre es una persona muy vamos es para esta vida muy lejana muy reservada muy típida muy muy callado no muestra sus sentimientos cree como es no en sufrimiento no lo estresa muy sufridor o sea no es capaz su mujer está siempre mi madre está siempre reclamando de que no le da lo que ella quiere o que ella quiere y siempre mi padre y está y yo estoy ahí atrapado en ese en ese mecanismo que me siento que estoy atrapado en el mecanismo de mi padre de lo tanto de una relación y mi expectativa es conocer un poco un poco nuestra naturaleza a saber quién es mi padre para reconocer que tengo de mi padre y poder trabajar con ellos partir de ahí a hacer mis atornos ritmos y ver cómo relacionarme con ese mundo y con todo con lo que ello nos lleva respecto a las relaciones con los demás que es lo mejor que son las relaciones con nosotros me resulta difícil relacionarme con mi hijo me encuentro ahí como constantemente soy yo no es él y curiosamente esta mañana tuve un sueño mi padre se moría esta misma mañana un sueño muy vivido mi padre se moría y lloraba desconsoladamente realmente después creo que quiero conocer a mi padre es muy muy revelado porque mi padre también lo siento yo igual que él está muy desconectado al mundo emocional me da la sensación yo con mi padre también lo siento entonces es como que esta mañana la verdad me he dado cuenta de que hay algo aquí que hay que resolver y dejar de verle como ese señor que casi no estaba nunca en casa y que venía y siempre y siempre cuando el fin de semana siempre estaba mi padre por eso me llama la atención como que hablas de que te gustaría conocer a tu padre y resulta que estás hablando de él como lo que lo conoces igual lo que te cuesta aceptar es que lo estás conociendo vale eso también a mi me parece que es peligroso confiar en la inteligencia porque eso nos deja siempre pendiente de entender algo y hay cosas que no hay que entenderlas con experimentarlas ya es suficiente ahí está la lucidez y a mi me parece que por ahí viene lo tuyo que tú estás viviendo lo tuyo estás hablando con tu hijo está ahí transformar eso en algo cognitivo es un tostón si es más pesado pero bueno a veces también viene bien pero no te escucho bien te escucho claro y me alegro de que hayas soñado y yo no sé si si la muerte de tu padre que soñaste es que igual tienes que alejarte un poquito ¿no? y dejarlo en paz a él y ocuparte de ti claro porque a veces esos sueños tienen ese encanto sí, perdón me llamo Roberta Roberta ah, que bien sí, sí me gusta no he conocido ninguna cantantes conocí nada más es verdad es verdad sí, sí que bien es que realmente vine para acompañarlos yo no tenía no sabía que iba a estar aquí pero yo creo que el tema de los padres es que nos toca no es increíble ver como solo de no acordarse o estar no es una cosa que yo creo que va a ser así por toda la vida es como tener una búsqueda ¿no? de un momento y creo que es normal o sea cada uno aquí va a contar lo que ha sufrido lo que ha faltado lo que no lo que ha sido bueno y mal lo que es inevitable sí yo creo que yo tengo una gran suerte porque mi padre fue ausente mi padre ausente en los primeros años de vida que yo creo que es lo más importante que lo que te marca para el resto de mi vida él no está ¿cuáles eran los primeros años? yo diría bueno los primeros años desde que nací hasta bueno hasta hasta cuando le reencontré o sea él siempre ha estado ahí pero nunca ha estado ahí ¿no? o sea y se separó de mi madre cuando yo era a cuatro años ¿a cuatro años? cuatro años sí ok pero yo no me acuerdo de mi padre me acuerdo que era un hombre bueno bueno pero no no me acuerdo de muchos de cariño ni comible con mi padre o sea más pena fue un caos tremendo en una familia totalmente desequilibrada pero vivía de lejos sabía que me amaba sabía que me quería pero de lejos y esto me causó un gran vacío pero la suerte que tuve es que yo creo que porque me gusta mucho la psicología era ser una una buscadora estoy siempre a manejarme me hago me ayudarme siempre y fui a buscar y desde los 20 años que busco respuestas ¿no? y ahora tengo 42 entonces es como los terapeutas mi nacido toda mi búsqueda me han puesto mucha luz ¿no? en mi oscuridad en mi sombra ¿no? de lo que está ahí todavía siempre pero han puesto mucha luz y yo fui capaz de llegarle donde mi padre de llorar todo lo que tenía que llegar decir todo lo que me ha dado para mí esto fue curativo porque él lloró también y hoy mi padre es un amigo que nos abrazamos y él es duro porque no sabe abrazar y yo digo abrázame abrázame y yo me quedo con él ¿no? esto para mí yo sé que es lo mejor que podría ocurrir en mi vida porque es como realmente hablamos de todo del sexo de sus amantes que tiene amantes o de su mujer que ya no fue a más bueno y sabe cosas que no muy íntimas que normalmente no es un padre pero yo lo que pasa lo que pasa entonces para mí eso es muy bien lo que pasa es que el hueco que es un hueco el vacío el vacío el vacío entonces esto es la pregunta y esto por más que tenga toda la luz ahí yo creo que es muy difícil trabajar en este partido ¿no? y puedes tener mucha confianza de todo lo que ha pasado haber perdonado a tu padre haber independizado me fui armando yo soy un persona que veo bastante como salí salí del núcleo familiar para poder entender ¿no? pero claro sigo con un vacío que yo creo que este proyecto también en mis relaciones que esto no en el hombre no proyecto en el hombre no creo que no está o sea el hombre que te quiere te quiere él no está y en otras cosas o sea no sentirme merecedora de cariño o sea no sentir que mereces que te traten con respeto con amor o sea y permitir que te maltraten ¿no? de alguna manera todo esto es como de donde sacan ¿no? el valor y las cosas para para actuar actuar con coherencia de ser merecedora ¿no? de esto yo creo que viene de este huerto ¿no? de este vacío que me han sentido que me han o sea que he sentido de viva la situación con él pero parece que tú no te sientes merecedora dices ¿no? yo creo que no me siento eso eso o sea que te juzgas que no eres merecedora sí en el fondo porque le pongo en situaciones permito que me traten de alguna manera que que una mujer que tiene que tiene todo en su lugar o que no siente este hueco no se permite y se hace hasta aquí se acabó pero ¿todas las mujeres tienen resuelto este hueco? no pues digo mujeres que tengan o sea o mujeres o hombres sí, sí sí, sí da igual una persona que que no haya sido herida de esta manera o que no haya que no se haya sentido abandonada yo en mi opinión o sea no 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 gracias gracias roberta sí mejor dime nada que cuando entramos todos se quedaron como muy sorprendidos no sé si porque ya hemos estado o porque pensaron que eran muy jóvenes sí eso crees no sé ah yo tampoco por eso no sé igual no es así pero bueno es una posibilidad pregúntalo pregúntate a la gente si están asustados o algo intimidiste intimidaste o si están preocupados si alguien yo no me di cuenta que era más joven mira porque eran muy jóvenes o porque eran muy tarde bueno a mí me llamó la atención que el que edad estéis muy fuera es importante que averigües porque igual no es lo que uno cree y yo llegué más tarde y me sorprendió muy agradablemente que me hiciste sí, sí yo entre los que tardan llegan tarde se apoyan bueno está bien pero ya ves que no ya ves que no no pasa nada puedes ser todo lo joven que quieras estando aquí estás bienvenida y bueno me llamo Yareli 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 y bueno me razonó mucho mucho lo que dijiste y hubo un montón de cosas y bueno en mi país estoy de Perú ah tú eres peruano no sabía porque era feriado bien te has enterado y tampoco tenía expectativa de nada en verdad Diego me dijo el Diego bueno me dijo que había que iban a hablar sobre el padre y algo así y iba a ser en la puerta del toleo y pensé que iba como afuera en el aire en el aire lo que vamos a hacer luego es eso acabaremos haciendo un mitin no cabe duda no que no sé cuándo no está bien y bueno creo que sí bueno mi papá también es como un ausente porque falleció hace 12 años ya y era muy pequeña pero y qué edad tienes tú ahora 19 hace poquito y bueno no sé o sea hablar de un padre no es hablar para mí de una persona creo que en esto del vacío que tuve de mi padre luego como traté de buscar un padre con muchas personas en mis relaciones en profesores en amigos hasta en un pese claro o sea mi mamá es como también mi papá eso lo hacemos todos es así como aprendemos y también como tú decías no soy psicóloga pero también sobre todo analizarme y analizar todo lo que sucede y eso también permitió que entre mucha luz a mi marido y el recuerdo que yo tengo de mi padre es muy intenso o sea él era una persona muy intensa muy loca así como tu padre también muy sensible así muy especial y creo que yo lo llevo siempre su ausencia es física no es otra cosa y yo creo que él dejó de estar presente físicamente para poder estar unido en todo porque de verdad el cuerpo es una barrera física importante y creo que si no hubiera sido por eso no podía acompañarme a mí que vuelva a todos lados y estoy muy feliz de estar gracias gracias a ver Diego yo me llamo Diego tampoco la verdad yo tampoco tenía muchas expectativas de sobre esto totalmente yo me enteré porque me encontré con mi amigo y que me habló justo y que me dijo que se había acordado de mí y que justo me había encontrado y que porque no tengo ni móvil ni forma de localizarme entonces dije pues tengo que estar ahí te he puesto te he clavado estaba clavado sí señor y bueno y bueno hay muchas cosas que me han tocado y tal de lo que habéis hablado y he sentido muchos sentimientos y no sé yo quería hablar un poco sobre mi sobre mi vivencia y bueno para mí la figura del padre pues no sé yo siento que es como como no sé como un modelo a servir una imagen que que de la que aprender ¿no? pero siento que hay que aprender tanto de lo bueno como de lo malo y yo siento que eso es muy importante bueno yo también soy que aprendí a mi padre hace 5 años ¿qué edad tienes? ¿eh? 21 21 21 vale y bueno fue muy duro sí y no sé siento que lo tengo superado pero que no se puede superar realmente no así ¿por qué vas a tener que superarlo? no sé que superar ya llegará con ella con la maleta y tal eso es yo siento que a mí la maleta como que me hace más fuerte realmente también es verdad me parece eso es muy importante porque nos hemos hablado mucho de las cosas buenas y de las cosas malas también pero es eso al fin y al cabo hay que aprender y o sea eso de que somos como nuestro padre eso pero luego con nuestro hijo eso hemos visto que no es imposible lo hemos visto de aquí y siento que Rogelio puede ser un padre muy bueno ¿no? ¿qué? no siento que siento que no porque él haya sido un padre de una manera no puede ser padre porque yo también siento que mi padre o sea el padre de mi padre era como como tu padre bueno ¿no? así esa línea pero luego mi padre para nada siento que fue una persona muy cercana muy 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 morosa que me despertó amores que bueno muchas gracias a mí me gustaría decir un inciso porque igual era una impresión pero te pido que lo hagas luego porque así tenemos la oportunidad todos yo te digo Diego que hay una cosa que que él estaría muy orgulloso de ti tú lo olvides que le hagas yo...